2024 será el año del torico, hay que restaurarlo y decidir si vuelve a presidir su plaza. Una propuesta de Troll existe, ha pedido hoy en el Pleno que una consulta popular, como ocurre con el cartel para la vaquilla, decida la ubicación definitiva de esta escultura de hierro. El equipo de Gobierno y Vox han rechazado la propuesta, defienden que debe ser decisión política y basarse en el informe de los restauradores. Que no se puede quedar en un cajón como lleva un año y medio y luego que decida la ciudadanía a través de todos los cauces que hay, a través del portal del ayuntamiento, a través de la participación ciudadana, de las comunidades de vecinos. Si no está bien definida, esas consultas muchas veces tienen un sesgo porque solo participa un determinado nicho de población por determinada edad o por determinados gustos y por tanto yo creo que esto tiene un orden. Primero hay que hacer la restauración pero hay que escuchar también a los profesionales y a los expertos. En el Pleno también se ha adjudicado por segunda vez y por 5.600.000 euros la obra de la nueva piscina municipal. La empresa tiene ahora dos meses para empezar las obras que deberían estar terminadas en mayo de 2025.